A mi buen Kiri, si yo le hago así, a ver, ¿a qué te suena el shush? A un tipo, a un estilo viene-viene, más o menos. A ver, tú sí sabes, a ver qué diferencia hay entre un franelero y un viene-viene. El viene-viene es el que chifla así y el franelero se le hace con la franelita. No creo que te haga mucho ingenio. Hay unos que sí se ganan el taco y otros, mira, nomás te quedan viendo hasta que ya sales y ya tiran la manita. Andan echando cotorreos. A los que sí se lo merecen, un aplauso para ustedes. Exactamente, y como el señor don Ricardo sí se lo merece, le dimos el día libre. ¿Quieres conocerlo? Vamos a verlo. Don señor Ricardo. ¿Qué pasó, don Ricardo? ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí, chambeando, como siempre. ¿Desde qué hora empieza a trabajar usted? Bueno, normalmente a las 8 de la mañana, de 8 a 8, de 8 a 9, dependiendo de cómo esté la chamba, es que estamos dándole. ¿Y más o menos cuánto gana usted que dice, ya la armé con esto y ya me voy a descansar? Unos 300 pesitos al día. Pero, ¿cómo ves si entonces a quién sale el sol lo queremos apapachar? Le vamos a dar nosotros esos 300 varitos y lo invito a comer. Híjole, no, a comer, no, mejor un manguito, porque ya comí, un postrecito. Pero mango, no come mango. Bueno, pero esa vez será la excepción. Entonces, véngase, mangaso. Porque, mira, mango, igualito que yo ese. Ese petacón igualito que yo. Más bien, debe ser manila o mamila. Bueno, a veces, a veces es un un poco mamilón. Oye, ¿tú estás casado, hijos, amantes? No, a Dios gracias, bien casado, 32 años de casado con la misma mujer aguantándome. Oye, ¿y qué es lo más complicado de trabajar en las calles? Híjole, pues, esto, el calor, a veces la gente anda de malas y a muchos no les gusta que le estés echando así como que, viene, viene. Sí, ¿me entiendes? O sea, hay gente que ni se mocha, ¿verdad? Híjole, no, pues, es que ahí es la voluntad de cada quien. Con doble, ¿eh, Tilín? Con doble, Tilín, en la vez. Échame mi mango con doble, ¡eh, Tilín! Bueno, con doble chilito, vaya. ¿Del que pica o que no pica? Pues, del que pica, pues, si no, ¿qué chiste tiene? Hijo perdido, reconócelo. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Torito! Ahí está la tuya, el de atrás paga, ¿eh? ¿Qué tal? Como yo, como yo, no, como yo pensé que estaba... A ver, vamos a ver si siento que como tú. Oye, mi buen Ricardo, ¿y, por ejemplo, hoy cuánto llevabas ganado? Todo lo que llevo, pero... Pero, ¿cómo ves si de todas formas nos echamos un volado? Por cada volado que me ganes, yo te voy a dar 100 pesos. No, pues, yo lo he hecho a tu pides. Yo águila siempre. Águila siempre, dale. Soy. Lleva 100 baros, órale, el que sigue. Pero no me lo estás jineteando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me debe! ¡Ay, ya te recuperaste, ya te recuperaste! ¡Ahí está! ¡Ay, allá! ¡3-2! ¡Ay, ya calentó! ¡4-2! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a echarnos un último de mil baros. Bueno, va. ¡Ah! Y se repita. ¡Hasta que gane! ¡Órale, pues! ¡Ale! ¡Ay, ya estás al lado! ¡Ay, ya, mira! Mejor despídete de tu público y dile que los amas a todos. Ni modo, perdí. No, tal perdiste. Aquí nunca nadie perde. ¿No? No. Con tu sonrisa ya todos ganaron, mira. ¡Sale! ¿Va? Pues nosotros regresamos al florecer el sol y tú nunca cambies, ¿eh? No, no te agüites. ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! ¡Derecha! Son 500 baritos, mil. Muy buen Ricardo. Gracias. Hombre, gracias a ti. Sigue con esa alegría, ¿eh? Me quedé sin palabras. Gracias. Ahora sí ya despídete con un bailecito. Dale. ¡Mango no come, mango! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Mango no come, mango! ¡Mango no come, mango! ¡Mango no come, mango! Dale, gracias. Gracias. Dale.